El no poder estabilizarla y la baja presión sanguínea fue lo que causó su muerte. El estado era bastante grave, se le empezó un tratamiento de resucitación tratando de mejorar su presión arterial y mejorar su estado general para poder ser llevadas a las operaciones, pero desgraciadamente por el tipo de lesiones no se logró estabilizar en ningún momento y a las 9.45 falleció. Conedera tenía 7 años de laborar en la PGN, según el procurador Vladimir Aguilar. Era asistente de la sección de procuraduría a cargo de Rolando Cuyún. Con su muerte deja a una niña de 10 años en la orfandad. El director de la Policía Nacional me expresó la preocupación y que va a coordinar las investigaciones correspondientes para poder dar con los responsables de estas conductas antijurídicas. Lamentábamos el deceso de una excelente trabajadora con una gran calidad humana, Gaby, como la hablábamos en la institución. Continuando con la información, Eduardo Giovanni López, de 22 años, falleció y tres más resultaron heridos durante un ataque armado que ocurrió en una tienda ubicada en la 17 avenida y décima y entre décima y onzada calle de la zona 1. Los paramédicos del cuerpo de bomberos o voluntarios realizaron el traslado de los heridos hacia el hospital San Juan de Dios. Según los testigos, desconocidos se acercaron a este grupo de personas que se encontraban en la tienda consumiendo bebidas alcohólicas y sin mediar palabra, los atacaron. 6 con 2, seguimos analizando este tipo de problemática y es que los robos en el parque central continúan. Los vendedores de esta área comentan que han presenciado por lo menos 5 asaltos en lo que va de esta semana. Un grupo de hombres y mujeres son señalados por vendedores y estudiantes de ser los responsables de asaltar a diario en los alrededores del parque central. Las cámaras de noticiero Guatevisión al momento que captaban a estos grupos, algunos de ellos con señales de la Mara Salvatrucha, indicaron que si no se les dejaba de grabar, quebrarían las cámaras. Fuera de cámara, algunos vendedores indicaron que en horas de la mañana, ellos pudieron ver que por lo menos 5 estudiantes fueron despojados de sus teléfonos celulares por este grupo delincuencial. Pero ahora se ha convertido en delincuencia, mire usted, acá, si usted se da cuenta, un montón de asaltos, muertes, vamos con el joven, verdad, un joven con mucho porvenir y mire lo que sucede. Pues aquí sí, hay mucho robo, asalto, pero es en la tarde, en la noche, en la mañana casi no, pero mire, hasta ahora está en una patrulla ahí, y ahí no hay policía. En el transcurso de la mañana se pudieron ver algunas autopatruidas de la Policía Nacional Civil en los alrededores del Parque Central. Pese a los operativos policíacos, los delincuentes solo cambiaron de esquina. Deponiendo gente de particular para poder identificar quiénes son las personas responsables de vender droga en este lugar, que también es parte de las denuncias que hemos recibido de la ciudadanía. Instando siempre a la población que nos ve por medio de este respetable canal de televisión que denuncie al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Más información, la falta de una estrategia para reducir el robo de celulares y otros delitos estaría ligada a la carencia de estadísticas certeras, según dice un centro de estudios, en donde varias medidas para reducir la violencia por este tipo de delito deberían tomarse ya. Ojo, que esto no solo pasa en estadísticas de telefonía, pasa con otro tipo de estadísticas. Uno va a la policía, uno va al MP y las estadísticas son diferentes. Entonces, sí urge que el sistema estadístico de seguridad se fortalezca. Internacionalmente analizamos que se trató de que todos fueran a registrar su celular y lo que hemos venido viendo es que se han prorrogado las leyes y se han ido prorrogando y prorrogando y han llegado a lo sumo a la mitad de los registros. Existe una organización mundial que se llama GSMA. Esa organización ya tiene una lista negra mundial, solo es cuestión de que los operadores locales se conecten. Eso entiendo y ya está empezando a suceder aquí en Guatemala. No solo sucede en Guatemala, sino que también sucede en El Salvador, también sucede en Honduras, también sucede en Nicaragua. 6.5, más adelante, más información nacional. Tenemos que ir con María René rápidamente para las noticias internacionales. Bueno, vamos a ver qué pasa fuera de nuestras fronteras y lo vemos a través del país en su sección internacional esta mañana. Aquí nos habla de la Reina del Pacífico y veremos de quién se trata a continuación. Vamos a ver el siguiente diario. La Reina del Pacífico dice que será deportada a México en libertad, esto tras cumplir su sentencia de 70 meses en una prisión en Miami. Sandra Avila Beltrán saldrá en libertad y será deportada a México una vez que cumpla el próximo 28 de julio la sentencia de 70 meses de prisión que le fue impuesta este miércoles por una corte federal de Miami. Beltrán, conocida bajo el alias La Reina del Pacífico, fue detenida en la Ciudad de México el 28 de febrero del 2007 junto a su novio, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa, alias El Tigre. En agosto del 2012 fue extraditada a Estados Unidos y acusada de conspirar para importar y distribuir cocaína a este país entre 1999 y el 2004. Pero estos carros fueron desestimados y hoy Beltrán solo fue condenada por tratar de evitar la captura de su novio. La reina ya se había declarado culpable de este crimen. El 23 de abril de 2013, Sandra Avila Beltrán admitió haber colaborado económicamente para evitar la captura de Espinosa, quien ha sido señalado de actuar como enlace entre el cártel del Norte del Valle de Colombia y el cártel de Sinaloa, en México. La declaración de Beltrán fue posible luego de siete meses de negociación entre sus abogados defensores y la Fiscalía de Estados Unidos. Por este delito, asesoría después de un hecho, el juez Michael Moore la ha condenado este miércoles a 70 meses de prisión, cinco años y ocho meses, que Beltrán ha purgado de antemano en las cárceles de México y Estados Unidos. Así que esta reina del Pacífico será deportada a México en libertad, ahora que cumpla dos, en dos días, perdón, cuando ya se cumpla esa sentencia de 70 meses. Bueno, vamos entonces a continuar con más información del mundo y pasamos rápidamente con Alejandro. Gracias María y René. Cerca de un millón de fieles católicos acudieron este jueves a las orillas de la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, para asistir a la inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud misma, que fue dirigida por el Papa Francisco. Dirigiéndose a los jóvenes fieles reunidos en la arena de la playa, el Papa les agradeció por su entusiasmo y les dio la bienvenida. Os saludo con gran afecto a todos vosotros reunidos aquí desde los cinco continentes y a través de vosotros. Saludo a todos los jóvenes del mundo y en particular a los que no pudieron venir a Río de Janeiro y a los que nos están siguiendo a través de la radio, la televisión e internet. Les digo, bienvenidos a esta fiesta de la fe según el Papa. En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco visitó a los residentes de una favela, uno de los barrios pobres de la comunidad de Barguiña, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Por espacio de 10 minutos, los integrantes de una familia pudieron compartir con el sumo pontífice mientras proseguía su recorrido por el sector que ha sido invadido por la violencia controlada por los señores de la droga. El Vaticano dijo que el Papa quería estar en estrecho contacto con los habitantes y la situación que lo condujo a llegar a esta casa donde besó a cada uno de sus integrantes y ofreció sus bendiciones. Asimismo, el Papa alentó a los residentes de la comunidad para tener un diálogo abierto y cálido entre todos para poder mejorar sus condiciones de vida. Y a través de un telegrama, el Papa Francisco expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fallecidas durante el accidente de tren que se descarriló en España, según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Anunció que en su primera conferencia de prensa ofrecida durante la visita del Papa en Brasil, el sumo pontífice fue informado del terrible accidente y ordenó el envío de un telegrama oficial para solidarizarse con los familiares de las víctimas. Son las 6 con 9, hay más noticias. Noticias deportivas, pues en el fútbol nacional, el técnico argentino Iván Zopeno se hará cargo de la selección mayor de fútbol para el juego del mes de septiembre ante Japón. Tenemos los detalles. El técnico argentino del campeón comunicaciones, Iván Franco Zopeno, se hará cargo de la selección nacional mayor de nuestro país para el partido del próximo 6 de septiembre cuando se enfrenten a Japón en Amistoso Internacional. Zopeno reemplazará al nacional Víctor Hugo Monzón, a quien la federación no renovará su contrato a partir del 31 de julio. Mientras el actual técnico de la sub-15, Juan Manuel Funes, quedó descartado por no contar con el nivel 3 de técnicos que exige el reglamento de selecciones nacionales para dirigir a nivel mayor. El partido ante Japón está programado para el 6 de septiembre en Osaka y podría ser el último amistoso internacional de esta gestión del actual presidente Brian Jiménez. Este domingo, el delantero guatemalteco Dwight Anthony Pesarosi se despide de forma oficial de las canchas cuando vista por última vez la camisola de comunicaciones que se enfrentará al Zapriza Costa Rica en la presentación del equipo blanco. Dwight Anthony Pesarosi García debutó en la Liga Mayor en la temporada 94-95 con el desaparecido deportivo Escuintla. Luego retornó a los cremas con quien exmilitó hasta la temporada 99. De allí se fue al extranjero para jugar con el argentino Junior de Argentina. Luego con el palestino Santiago Wanderers y la Serena en Chile. En España con el Racing de Ferrol y Numancia en la Liga de Ascenso. Además con el voto Wanderers de Inglaterra con quien no vio actividad. Sus últimos dos equipos en la Liga Mayor de nuestro país fue Marquense y Comunicaciones. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ya más adelante tendremos más información del deporte. Mientras tanto tenemos que ver qué es lo que va a suceder con el clima. Sentíamos un poquito de frío esta mañana. Sobre todo fin de semana que queremos prepararnos, Ale. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presenta. En efecto, chicas, en este fin de semana uno quiere saber qué es lo que va a pasar. Hoy sentíamos un poquito más de frío, pese a que la temperatura es exactamente la misma que estábamos percibiendo ayer a esta hora. Lo que pasa es que por la nubosidad el sol todavía no se ha asomado del todo. Así que por eso no podemos sentir ese equilibrio en la temperatura y empezar a sentir cómo va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que llegamos a la máxima que se alcanza hacia el mediodía. La temperatura actual es de 16 grados centígrados. En una hora o dos va subiendo a 17, 18 y como les digo, hasta la máxima que podremos alcanzar hoy hacia el mediodía que es de 25 grados centígrados con una sensación térmica real un poquito más fuerte de 26 a 27. Solo que podríamos llegar a sentir humedad. En el ambiente 62% se ha estabilizado ese porcentaje de humedad debido a la ausencia de lluvias en las últimas horas en la ciudad de Guatemala. Pero para las próximas horas, debo decir, no se espera en un 50% de posibilidades que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo al caer la tarde e iniciar la noche aquí en el valle de la ciudad de Guatemala. Hoy viernes la máxima, como les digo, es 26, 25, 26, una mínima de 15, para mañana sábado una máxima de 27, una mínima de 15, para el domingo una máxima de 24, una mínima de 16 y para el lunes iniciaríamos esta última semana del mes de julio con una máxima de 24, una mínima de 16. Vean ustedes que en promedio, pues sí, son unos 25 grados centígrados las máximas que podremos experimentar hacia el mediodía en los próximos días aquí en la ciudad de Guatemala y la mínima pues sí se estabiliza en 15 grados centígrados. También más adelante vamos a recorrer la provincia guatemalteca para saber qué es lo que pasa con las extremas en las principales cabeceras de nuestro país. De momento son las 6 con 13. Muchas gracias Alejandro por esta información. Ahora perfecta de ponerle un número a nuestro viernes. Vamos a ver qué nos comenta María René. La violencia en contra de las mujeres y los choferes de autobuses ha tenido un aumento. Todo esto según informó el ministro Mauricio López Bonilla en el Congreso. El grupo de apoyo mutuo GAM también mantiene un monitoreo que vislumbra que la tendencia del crimen va en alza. Y destacan algo en particular. Los crímenes que se cometen sobre y desde motocicletas son cada vez más comunes. Cifras de esta organización señalan que un guatemalteco es asesinado cada día desde una motocicleta. En el primer semestre del año se reportaron 200 muertes perpetradas desde una moto comparado con 155 durante el mismo periodo el año pasado. Otra cifra que llama la atención tiene que ver con el incremento del robo de motocicletas. 1,248 robos se reportaron en lo que va del 2013 comparado 1,065 en el 2012. El director del GAM en algún momento cuestionó la ley que entró en vigencia en el 2009. Esa ley que limita la circulación de una persona por motocicleta y obliga el uso del chaleco y el casco con la placa de la motocicleta. Admite ahora que es necesario que las autoridades controlen que se cumpla esta ley debido al aumento que hay en las muertes, en los asesinatos que se dan y que se perpetran desde una motocicleta. Un guatemalteco, entonces, dice la cifra, muere cada día asesinado desde una motocicleta. Preocupantes cifras las que estamos viendo respecto a la violencia en nuestro país. Con esto, vamos con más.